Y baby cuando no te siento a mi lado, soy un desesperado Me la paso pensando como ser si no estás a mi lado Y es que me siento enamorado de ti Siento que ya no soy nada sin ti Y de despertar cada mañana que junte junto a mi almohada Por la noche hacerte mía y cumplir tu fantasía Por siempre sentirte mía Y es que me estoy enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando Y es que me estoy Enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando Mami, tú me tienes tan enamorado, ¿qué? Me la paso en mi mundo canciones Con mi mecha el fantástico Muchísimas gracias ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!